Hola amigos, yo soy Raquel Top, capacitadora en danza, movimiento, terapia vincular. Y vamos a vernos en estos días, pero yo me quedo en casa, y vos también, porque cuidarnos es cuidarnos entre todos. Quiero hacerles igual, unos mínimos movimientos en estos días que puedan servirles, ¿sí? En danza, movimiento, terapia decimos que el movimiento vertical tiene que ver con aquí estoy, este soy, esta soy. Es ese movimiento que enraiza desde los pies, desde la tierra hasta el cielo, recorriendo todo mi eje. Puedo respirar ahí, respirar, sentir que estoy muy presente a esto que me trae el universo. Luego voy al movimiento horizontal, que es el primero que tenemos cuando nacemos, cuando tenemos hambre, cuando buscamos el pecho materno. Y es el que seguimos teniendo cuando tenemos sed de encontrarnos con un otro. Me abro, me abro en la solidaridad, me abro al encuentro de tantos que están ahí, vibrando. Y con un movimiento sagital, los llevo y los traigo a mi corazón, y en mi corazón respiro, descanso, confío.